Lunes Lunes Martes Martes Miércoles Miércoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado 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 Domingo 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 Mañana es sábado. Ayer fue jueves. Ayer fue jueves. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta es el lunes. La fiesta es el lunes. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. Mayo. Junio. Junio. Julio. 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 Agosto. 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 Septiembre. Octubre. 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 Noviembre Diciembre Diciembre ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Estamos en marzo Estamos en marzo ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 7 de abril Mi cumpleaños es el 7 de abril ¿Cuándo es el cumpleaños de tu esposa? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu esposa? ¿Cuándo es tu cumpleaños de tu esposa? El cumpleaños de mi esposa es el 17 de septiembre La primavera La primavera El verano El verano El otoño El otoño El invierno El invierno En América del Norte La primavera La primavera empieza en marzo En América del Norte La primavera La primavera empieza en septiembre En América del Sur La primavera empieza en septiembre 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 El diciido El viejo